¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Del Carajo TV. Hoy estaremos develando el significado de un acrónimo que persigue a muchas mujeres en este mundo. Algunas lo reciben como un halago, otras lo reciben como una falta de respeto. Yo si lo utilizo, lo utilizo desde mi corazón porque significa que esa mujer me genera algo muy particular. ¿De qué estamos hablando? Sí, del acrónimo MILF. Ahora ustedes no se preguntarán quizás qué es MILF, se preguntarán qué coño es acrónimo porque no tienen lengua castellana. Acrónimo hace referencia a que esto no es una palabra sino que son iniciales que vendrían a representar diferentes palabras. M, I, L, F. ¿Qué significa eso? Como veremos ya en pantalla significa Mother, I'd like to fuck. O sea, madre que me gustaría fornicar. Sí, ¿a qué hace referencia entonces? Por ejemplo, nosotros podemos ir a la salida de una escuela, a la salida de un jardín, una guardería. Podemos ir a cualquier lugar. Podemos caminar por las calles y ver mujeres que tienen sus hijos, que están a una edad posiblemente un poco más madura, no tan pequeñas y que están para... ¿Me explico? Esas personas en sí son MILFs. Eso exactamente es una MILF. Entonces, ¿qué es lo que vienen a ser estas MILFs por la vida? Muchas de estas quizás están casadas con sus hijos hace mucho ya en otra dimensión, pero hay muchas otras MILFs que uno va conociendo que están en búsqueda, no de otros padres para fornicar, sino de muchachos jóvenes. Entonces, MILF muchas veces es un término utilizado por gente más joven que puede ser muchas veces el objeto de deseo de esas MILFs. Entonces, yo los invito a investigar el campo, a investigar el mundo, porque hay unas MILFs que, loco, es para chuparse los dedos en este mundo. Yo no quiero decir nada, pero bueno, he salido con alguna MILF en mi vida. Sí, 10 años más que yo, con hijos se considera MILF, perfecto. Eso es una MILF, loco. Cuando uno sale con una mujer mayor que te va a educar, pibe. Te va a educar. Esa mujer te va a educar. Te va a decir, poné acá, poné allá, pim, pum. No, tal así no. Pero te va a dar vuelta como una media. ¿Por qué? Porque siempre uno conoce niñas de 18 años que se piensan que se comen el mundo y no saben nada realmente porque no tienen experiencia. Pueden saber en la teoría, ver pornografía, pero no tienen la práctica que una mujer que tiene un par de años más y está muy buena habrá tenido en esta vida. Entonces eso es impagable. Gente, una MILF te va a dar vuelta como una media, te va a educar, te va a enseñar lo que es bueno en esta vida. Así que si te interesa el tema de saber algo de esta vida, yo te recomiendo. Búscate una MILF que te va a educar. Pibe, ¿te parece bien saber algo de esta vida? A mí me parece que está muy bueno. Bueno, así que si te gustan las MILF, loco, dale like a esto. Si no te gustan las MILFs, y bueno, volvén a hacer, papá, porque no entendiste nada de lo que funciona en esta vida. Y una MILF no es una madre de 75 años, ¿eh? Una cosa es ser una vieja, una abuelilf, y otra cosa es una MILF. Así que no nos vayamos de mambo. Gente, le dan like si les gustan las MILFs. Si no les gustan las MILFs, ya saben lo que hacer. Y si por favor se suscriben, yo se los agradeceré eternamente como un hombre que sabe agradecer una buena felación. ¡No! Nos vemos la próxima, loco. ¡Paz! ¿Qué tal amigos? Soy Juanito C, esto es Del Carajo TV, y hoy quiero mostrarles una aplicación que si ustedes son almas que vagan en pena, seguramente ya la instalaron. Esta aplicación se llama Tinder, como pueden ver me apareció una mujer ahí.